Recordando la gesta patriótica del 12 de diciembre de 1947, donde jóvenes estudiantes y pueblo en general le hizo frente a la imposición del convenio Filos-Heinz, que en ese entonces hablaba de darle más concesión de tierra al ejército estadounidense, que fue en 1947. Y en el marco del recuerdo a nuestro libertador de América, Simón Bolívar, ya que este 17 de diciembre se cumplen 186 años del fallecimiento de esta figura insigne del continente americano. Y obvio, siguiendo el homenaje a nuestro comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, las organizaciones de Frenadeso convocan para este martes 20 de diciembre de 2016 a todas las fuerzas populares y revolucionarias para que asistamos al acto en homenaje a los héroes y mártires caídas ese 20 de diciembre de 1989. Se van a cumplir 27 años de esa acción perpetrada por el ejército más poderoso de este planeta que no tuvo razón de ser, pero que aún los sectores oligarcas y burgueses siguen justificando. De hecho, fueron ellos los que también invocaron que se realizara esa acción. Entonces, Frenadeso se va a estar concentrando este martes 20 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la rotonda que está en la entrada de Clayton. De ahí marcharemos a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Y lo haremos de esta manera para denunciar la actitud apátrida del gobierno de Juan Carlos Varela. Además, la acción del embajador estadounidense aquí en Panamá que ya se cree parte del gobierno panameño. De hecho, cuidado, y se cree más que el mismo presidente del país. Por tal motivo, igual denunciando todo lo que sucedió el 20 de diciembre aún no se sabe específicamente cuántos masacrados, cuántos asesinados hubo en esa acción militar. Seguiremos insistiendo en eso. De hecho, denunciaremos la actitud del gobierno de regalarle una cantidad de millones de dólares a un sector de la burguesía que está aglutinada en Movin, en donde ellos van ahora, dicen, a hacer una investigación. Cuando ya llevamos compañeros y compañeras décadas haciendo ese proceso. Así que invitamos al pueblo panameño, martes 20 de diciembre, 10 de la mañana, rotonda de Clayton, hacia la embajada del imperialismo yanqui en Panamá. Como Frente Amplio por la Democracia, desde luego que nos unimos al llamado hecho por Frenadeso en esta convocatoria para conmemorar la vil agresión que perpetró las tropas asesinas, mercenarias de los Estados Unidos, no por primera vez, sino en un acto masivo de crueldad contra el pueblo panameño, contra gente humilde, contra gente que no tenía nada que ver con las contradicciones que en ese momento se daban entre los sectores de la misma burguesía, oligarquía, y que no tenía nada que ver con los intereses reales del pueblo panameño. Entonces hoy que se repiten esos mismos fenómenos, en donde los sectores se pugnan entre ellos, y los que terminan recibiendo la represión o afectados por esos conflictos son el pueblo humilde panameño. Así que nosotros nos sumamos pues a esa convocatoria, invitamos a nuestros adherentes y simpatizantes a participar de las mismas. Buenos días a todos los presentes. El SUNTRA como organización miembro de Frenadeso también se va a hacer presente el día 20. Vamos a mandarle un mensaje claro al imperio norteamericano que sigue atropellando a los pueblos que luchan por su autodeterminación y por tener realmente justicia social. Pero Estados Unidos pues no descansa, sigue atropellando a todos estos, y más obviamente cuando el 20 de enero toma posesión otro empresario en Estados Unidos, que de seguro vamos a ver que va a seguir remitiendo con los pueblos que buscan su autodeterminación. Así que vamos a estar ahí presentes y vamos a mandar un mensaje claro al imperio norteamericano. Y invitamos a todos los compañeros de nuestra organización, a los dirigentes sindicales de SUNTRA, que a las 10 de la mañana vamos a estar concentrados en la rotonda de la entrada de Clayton y vamos a partir hacia la embajada norteamericana, donde cerraremos con un acto político-cultural. Esto es parte de una gran jornada de acciones que vamos a iniciar o retomar este 20 de diciembre. Se acerca el 9 de enero, se van a cumplir 53 años de la gesta de los mártires de enero de 1964. También invitamos a todas y todos a que participemos de esas acciones y como dice el compañero Hurtado, el 20 de enero toma posesión otra figura nefasta, salvaje de la politiquería interna de Estados Unidos como Donald Trump y vamos a actuar ante esa realidad. Y llamamos al pueblo a eso, a que nos sigamos organizando, tomemos más conciencia y actuemos y nos movilicemos con cada una de nuestras expresiones organizadas y en el caso propio de Frena de eso. Así que una vez más, 20 de diciembre, 10 de la mañana, rotonda de Clayton, el 9 de enero también nos estaremos manifestando y el 20 de enero nos estaremos manifestando ante la llegada de otro salvaje politiquero en el gobierno de Estados Unidos. Así que sin luchas, sin luchas, más victoria. Gracias.